La fecha del 12 de junio es compleja para mí, ya que hace dos años secuestraron a mi esposo, Alex Saab. Soy Camila Fabri, madre de dos niñas y otro tres maravillosos hijos de Alex. En la cotidianidad uno no imagina la importancia de los instantes. Aquel 12 de junio del 2020 jamás imaginamos que recordaríamos tantas veces esta caricia y este abrazo que nos dio Alex al despedirse. Aunque el proceso ha sido complejo, duro, muy dinámico y tremendamente injusto, no nos hemos sentido solos. De Alex Saab en estos dos años se han dicho tantas cosas, tantas mentiras, tantas calumnias. Su nombre ha sido usado como treta política en varios países para tratar de confundir. A veces parece que lo acusaron hasta del calentamiento global. Han tratado de cegar, de manipular a los incautos. Pero también durante estos dos años se han combatido todas estas mentiras con la verdad. Muchísimas personas alrededor del mundo han apoyado esta causa, han denunciado los atropellos y se han solidarizado con Alex, con mis hijas, con mis hijos, conmigo. Todo esto también ha ocurrido en estos dos años. Miles de voces se han solidarizado con Venezuela y con su diplomático secuestrado. Y hablo en nombre de mi familia cuando agradezco a quienes nos han acompañado y apoyado. Nunca nos hemos sentido solos en este proceso tan terrible que estamos viviendo. Así es. ¿Qué hay detrás del secuestro de Alex Saab? Han pasado ya dos años, tanta mentira se ha tejido alrededor del diplomático venezolano Alex Saab. ¿Qué hay? ¿Qué se busca? Así como su esposa dice que hay tanta mentira, también ha recibido muchísimo apoyo, no solamente de Venezuela, sino también en el ámbito internacional, tomando en consideración lo que representa Alex Saab para los venezolanos y para el mundo entero. Pero es bien propicio presentarles a todas y a todos ustedes quién es Alex Saab, por qué se busca tanto por parte del gobierno de Estados Unidos atacar a este diplomático venezolano. Vamos a presentárselos de inmediato, allí lo van a ver, fíjense. Alex Saab, empresario de origen libanés, nacionalizado venezolano, que desarrolló su actividad económica en Colombia. Desde el año 2011, presta servicios al gobierno venezolano en la adquisición de insumos para los programas sociales. También representó a Venezuela en negociaciones para la compra de combustible en el Medio Oriente. Estos son tan solo algunos tips que les pueden dar ustedes la idea de qué representa Alex Saab para el pueblo venezolano y por qué se ensañan tanto el gobierno de Estados Unidos contra Alex Saab, tomando en consideración el momento en el que entra Alex Saab a la economía venezolana o va a contribuir con el tema de las importaciones dentro de nuestro país, en el tema del momento que estamos sancionados, bloqueo, medidas coercitivas, la situación de bloqueo tan fuerte a la cual ha sido objeto nuestro país, el gobierno bolivariano, y que Alex Saab contribuía de una u otra manera con traer beneficios para el pueblo venezolano. Por allí pueden ir los tiros. Pero también es importante destacar, se han violado medidas internacionales importantísimas, de eso vamos a estar conversando al diplomático Alex Saab. Pero ¿cuáles son algunas de ellas? Vamos también a presentárselas, vamos aquí, las tiene. ¿Cuáles son esas violaciones de los derechos humanos internacionales por Estados Unidos en el caso de Alex Saab? Fíjense, es una figura de agente diplomático establecida en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Eso quedó violado totalmente. También el derecho a comunicarse con funcionarios consulares y la debida entrega de información a las autoridades, violación de los derechos de una persona internacionalmente protegida, y el desconocimiento a la CDAO por el fallo para la liberación de Alex Saab. Algunas interrogantes que nos hacemos, ¿por qué tanta violación en el caso del derecho internacional, de los derechos humanos para nuestro diplomático Alex Saab? Bueno, tenemos a nosotros aquí, que nos acompaña una de las abogadas, que ha estado siempre al frente y pendiente de toda esta situación de Alex Saab. Agradecemos, Indriana, que estés con nosotros, porque es bien importante compartir con el pueblo venezolano y con el mundo entero la situación que se presenta con Alex Saab. Hay mucha mentira tras esta situación. Bueno, quiero que tú nos digas qué sucede. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Indriana? Saludos. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias, Emma Carolina. Gracias, Michelle, por la invitación. Y bueno, sí, en efecto, hay muchísima manipulación y objetivos oscuros realmente detrás del secuestro de nuestro diplomático y enviado especial Alex Saab. A ver, hay casos, porque hay gente que se pregunta o que quizás puede dudar sobre ya los papeles que lo acreditaban a Alex Saab como enviado especial. Hay gente que cree que esa era su primera misión y que en el marco de esa misión alguien agarró e inventó un papel. Y es que no, no era la primera misión humanitaria que estaba desarrollando. Vamos a hablar de ese contexto. Creo que es importante ubicarlo a la gente que desconoce el caso. Sí, muy importante porque forma parte de ese ataque mediático que han querido presentar Alex Saab. Debemos recordar que él fue nombrado enviado especial desde el 9 de abril del año 2018, precisamente para combatir todas estas medidas. Dos años antes. Dos años antes de su secuestro, para combatir todas estas medidas ilegales, las medidas coercitivas unilaterales que estaban impidiendo que arribara a Venezuela insumos a primera necesidad, como ya lo decíamos, alimentos, medicamentos, combustibles. Él fue nombrado en esta fecha y había cumplido ya dos misiones anteriores. Para el mes de marzo y abril del año 2020 había cumplido con éxito dos misiones anteriores en donde habían logrado concretar acuerdos para que llegara combustible a nuestro país. Que, por cierto, luego de haber concretado estas misiones de manera exitosa, es donde Estados Unidos empieza a hacerle un seguimiento y una persecución a estos buques iraníes para interceptarlos y evitar que llegaran a Venezuela. Debemos recordar que unos buques llegaron de manera exitosa, pero que otros fueron, luego del secuestro de nuestro diplomático, fueron interceptados y secuestrados en alta mar por los Estados Unidos. Tomando en consideración los antecedentes que tenemos en relación a cómo Estados Unidos utiliza su política internacional, como le plazca, como tú lo comentabas el día de ayer con el tema de Palestina, utilizan el tema internacional según su conveniencia. ¿Qué se puede evaluar aquí tomando en consideración que es un diplomático que se violaron todo el derecho internacional vigente y que se buscó simplemente secuestrarlo, llevárselo para Estados Unidos? Sí, debemos recordar, el 12 de junio, ahorita, que acaba de pasar, el año 2022, se cumplen dos años del primer secuestro. Hablamos del primer secuestro porque luego, posteriormente, el 16 de octubre del 2021, se ejecutó el segundo secuestro a manos ya de Estados Unidos, que hoy se están cumpliendo ocho meses de esta ilegal extracción. Desde el momento de su secuestro se violaron todos los convenios internacionales, hablamos del derecho internacional en pleno, porque no solamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, al ser él un representante de un Estado venezolano que está protegido por inmunidad diplomática, lo dice la Convención de Viena, artículos 14 y artículo 29. También se está violando la soberanía de Venezuela y, en definitiva, la propia Carta de las Naciones Unidas, porque la Carta de las Naciones Unidas, debemos recordar, establece como principio fundamental la soberanía y autodeterminación de los pueblos. ¿Qué busca Estados Unidos? Interceptar, busca aniquilar cualquier tipo de relación que pueda tener Venezuela a nivel internacional para lograr sus objetivos oscuros, que es el bloqueo económico, bloqueo comercial, pero además un delito de lesa humanidad. Es importante destacarlo. A ver, se habla mucho y se ha denunciado interna y externamente que esto crea un grave precedente y yo en torno a esto, porque quizás alguien puede decir, no, bueno, esto es un caso aislado y no tiene nada que ver con las sanciones, como se ha querido normalizar en algunas instancias, porque esto crea un grave precedente y que otros hechos similares pueden asociarse a un ejemplo de lo que está ocurriendo. Bueno, importantísima tu pregunta, porque se genera un grave precedente, porque primero es un hecho inédito, el secuestro de un agente diplomático. Podemos buscar cualquier tipo de ejemplos y se han buscado algunos otros secuestros que ha ejecutado Estados Unidos, pero a un agente diplomático esto no había ocurrido, además entonces violando de manera directa la Convención de Viena y evidentemente el derecho internacional humanitario. Pero el precedente que se sienta es que al permitir esto le estamos abriendo las puertas a Estados Unidos y a cualquier otro país del mundo que continúe con esta práctica ilegal que viola entonces y que pone en grave peligro las relaciones diplomáticas a nivel internacional, se elimina la seguridad jurídica. Y entonces ya estamos viendo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico ahorita, cuando uno evalúa todos los acontecimientos a nivel internacional, debemos de hacer referencia a lo que acaba de acontecer con el avión venezolano secuestrado en Argentina. El mismo modus operandi que se está usando en este secuestro. Bueno, aquí hubo un fake. Finalmente la misma empresa dijo, mira, aquí nos montaron por las redes que estaban secuestrados, que estaban detenidos y realmente fue una gran olla que intentaron algunos sectores. El fake que se montó a nivel mediático era que estaba detenido por investigaciones terroristas donde había una tripulación iraní que estaba transportando armas. O sea, es la misma locura que confesó Mark Expert, el ex secretario de defensa de Estados Unidos, que se habían inventado que Venezuela e Irán iban a hacer una operación de ataque, de extracción y de ataque a Cabo Verde. Así, de la misma manera, como se pusieron a ver películas de Hollywood en esa época, ahorita plantean a nivel mediático internacional que detienen un avión supuestamente por actividad terrorista. ¿Realmente qué ocurrió? Un avión venezolano de una empresa, de una empresa filial de Conviasa, de transporte, sí es retenido en Argentina. ¿Pero por qué? Bueno, porque lamentablemente se doblegan ante las políticas de persecución de Estados Unidos y se habían levantado unas alarmas en donde se alertaba de supuesta actividad terrorista o supuesta actividad ilegal con Irán. Y realmente lo que ocurrió es que este avión estaba sujeto a unas medidas coercitivas unilaterales por la OFAT, además ilegales y extraterritoriales, cuando el avión era propiedad de la República Islámica de Irán. Ahora es propiedad de Venezuela y cuando se llevó a cabo toda la investigación se determinó que no existía ningún tipo de armamento ilegal, que había dentro del avión, autopartes, repuestos para carros, para autopartes y que ninguna de las tripulaciones estaba ni solicitado por alerta roja ni en ningún proceso de investigación. ¿Qué ocurrió aquí? Para concluir, se usa el mecanismo del repostaje de combustible o abastecer combustible como una medida de coerción, como se ha dicho ya por las redes, porque realmente se le negó al avión abastecer combustible para retardar su estadía en el sitio y generar toda esta mediática y todo este FEC que ya ha sido desmentido por las propias autoridades argentinas. Entonces es el mismo modo cooperativo. El dominador común es una campaña más mediática, ¿no? Quizás aquí no lo lograron porque rápidamente se desmontó. En el caso del embajador Alex Saab, bueno, han dicho cualquier cantidad de cosas, ¿no? Face por cualquier parte y en este caso no lo lograron, ¿no? Es que fue el mismo, cuando hacemos la analogía, ¿por qué hacemos la analogía con este caso? Porque fue el mismo modo operativo que usaron con nuestro diplomático Alex Saab. Es importante que, no sé si se ha difundido el detalle, que cuando en Argentina se negó el abastecer combustible, la empresa argentina se negó abastecer combustible a este avión por estar sancionado, tuvieron que buscar otro país, que en este caso fue Uruguay, para permitirle el abastecimiento. Uruguay da el permiso y sale el vuelo. Estando en el aire le niegan el vuelo, le niegan el permiso de aterrizar. Un avión poniendo en riesgo la tripulación, un avión que estaba perdiendo autonomía y evidentemente no se le permitió y tuvo que regresar el avión. Una cosa ronda. Exactamente lo pasó a Alex Saab y en toda esa interin de negar el permiso para abastecer combustible es que ellos le dan chance para secuestrarlo. Lo mismo, es más, que le ocurrió a la vicepresidenta en diciembre del 2021 o la probable trampa que le iban a montar cuando le niegan el permiso de vuelo para los Países Bajos y cumplir con su compromiso internacional. Ahora bien, Indriana, ¿qué está haciendo el caso de la defensa de Alex Saab actualmente? ¿En qué estatus se encuentra la situación de nuestro diplomático Alex Saab que continúa en Estados Unidos? ¿Actualmente qué está sucediendo? ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, el 6 de abril pasado ya se llevó a cabo la audiencia oral del circuito 11 y posterior a esto el circuito 11 de apelaciones emitió una decisión en donde anulaba este recurso ante ellos y lo devolvía a la primera instancia que es el Tribunal del Distrito Sur de la Florida. Inicia ahí nuevamente el proceso, pero sobre todo es importante, claro, que es de inmunidad porque el proceso penal está paralizado y dudamos nosotros realmente que esto pueda avanzar porque debemos recordar que estamos ante un caso político. En estos momentos estamos esperando que el juez Escola del Distrito Sur de la Florida ya se llevó a cabo la audiencia de estatus en donde se determinó que la próxima audiencia se llama audiencia probatoria para evaluar los hechos, van a evaluar los hechos para ver si ellos deciden reconocer que nuestro diplomático Alex Saab tiene derecho a inmunidad diplomática, cosa que es absolutamente ilegal. Hay un elemento interesante que pasa con los Estados Unidos y que uno pudiera preguntarse. En esta misma campaña mediática del sector de extrema derecha han querido inclusive, digamos, atacar la moral. Han dicho, no, Alex Saab se vendió al gobierno de Estados Unidos. Y esto es paradójico porque hay sectores de oposición, algunos dirigentes opositores, aquí en Venezuela han causado guarimbas, son corruptos, van a los Estados Unidos y llegan y los sueltan, extrañamente, es decir, en el país donde supuestamente hay justicia y hay división de poderes. Un poco la analogía de los casos y cómo en este caso ha actuado Estados Unidos. No, en este caso Estados Unidos ha actuado con total ilegalidad, de manera extraterritorial, sin ningún tipo de jurisdicción, competencia y violando, en fin, todo lo que es el derecho internacional. Es como el caso de Julián Azán, por ejemplo. Mira, el caso de Julián Azán, que ya sabemos que es un caso de persecución política en contra de un periodista que lo que hizo fue desnudar los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Evidentemente, en el caso de Alex Saab, quieren a través de él castigar a toda Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque él logró, fue una de las personas que logró saltar este bloqueo y logró impedir estos objetivos oscuros de Estados Unidos, que en definitiva era lograr el sufrimiento, como lo dijo William Brownfield, un sufrimiento mayor en donde entonces generar un estallido social y lograr un cambio de régimen, como ellos lo llaman. Irene, entonces, todavía hay que, hay tela que cortar aquí en este caso, o sea, no, está parado. Tomando en consideración que está en Estados Unidos y hay un tema político en este caso. El próximo 29 de agosto se espera que se lleve la audiencia aprobatoria ilegal, porque no es Estados Unidos el ente competente, o sea, no estamos hablando que se está hablando ante la Corte Internacional de Justicia. Es un Estado, es un tercer Estado, que no tiene nada que ver con las relaciones bilaterales entre Venezuela y Irán, que va a decidir si Alex Saab era, tiene derecho a inmunidad. Es decir, va a decidir sobre las decisiones legítimas del presidente constitucional, Nicolás Maduro. El caso jurídicamente no existe, políticamente está muy movido, además tiene muchísima repercusión internacional y lo hemos visto con la solidaridad internacional que se ha levantado. Ahorita es importante resaltar que casi cerca de 10 países existe presencia formal del movimiento Free Alex Saab. Muchísimas gracias, Andriana Parada, abogada en este caso de Aresa tan duro que nos ha tocado, nuestro diplomático que continúa secuestrado a más de dos años.